Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva levantada ya en casi terminando el mes de junio, día 20, después de celebrar la actividad del Corpus en la semana pasada y con temas de actualidad. Ya saben que esa entrevista que la semana pasada nos ofreció y nos otorgó afortunadamente el miembro del secretario de Cisano para Hermandades, Rafael Guerrero, ha dado mucho que hablar. Sin duda la culpa obviamente no es del secretariado ni hay que nombrarlos a ello, pero sí es verdad que las normas que se están dictando en los últimos tiempos por parte del delegado episcopal están un poco desconcertando a los cofrades, pero ahora mismo no vamos a hablar de ese tema. Hoy queremos tener aquí sentado al futurible presidente del Consejo de Hermandades, le digo futurible porque ya este miércoles se celebran esas votaciones a presidente del Consejo y Juan Carlos Jurado es el único candidato, no me equivoco, a día de hoy no ha cambiado la cosa, ¿no? Buenas tardes, en ese sentido. A fecha a día de hoy no ha cambiado nada, ha sido el único candidato, el lunes comunicó el delegado episcopal a través del director del secretariado la admisión de la candidatura y la aprobación de la celebración de ese cabildo Dios mediante que será el día 23 de junio a las 9 de la noche. A la hora, buena noche, a las 9 de la noche, con la fresquita y además ningún impedimento para ningún hermano mayor que pueda acudir, ya no hay trabajos, no hay toque de queda, así que todos los hermanos mayores tienen la obligación de ir. El partido del fútbol de España es a las 6 de la tarde, con lo cual se puede ver y se puede cumplir con todas sus obligaciones. No hay ningún problema. Bueno, primero antes pedirle disculpas por la voz, no es normal que yo esté con esta voz, pero bueno, los aeros acondicionados, los niños, las playas, pues pasan factura en la garganta. Aún así espero que no les incomode demasiado este tono de voz que tengo en esta semana. Juan Carlos, de nuevo, cuatro años por delante, en donde el Consejo se va a renovar porque una de las primeras cosas que has hecho es cambiar ese equipo. No todo, obviamente, pero se ha decidido contar con gente nueva. Sí, quiero desde aquí aprovechar tu onda para darle las gracias al equipo anterior, a las cuatro personas que han decidido no continuar por problemas familiares y personales, no por otra sintonía. Y darle las gracias a las cuatro personas que han decidido subirse a este proyecto. Son cuatro personas jóvenes, con ganas, ilusión y trabajo, y que vienen a complementar la experiencia del resto del equipo. Y yo creo que se ha realizado, se ha hecho un buen equipo. Creo que puede dar un fruto importante en estos cuatro años y que lo que hemos decidido es continuar, pero no continuar con una trayectoria marcada, sino avanzar e inclusive mejorar lo que ya se ha podido realizar. Yo me siento orgulloso de los cuatro años que hemos pasado, porque de aquel programa que se presentó el 5 de diciembre del 2017, creo que casi en un 85-90% se ha cumplido. Es decir, se ha cumplido con el carrera oficial, se ha cumplido con el tema de la UES, el tema de formación, el tema de calidad, el tema de juventud y todas aquellas propuestas que habíamos realizado en su día, creo que en un amplio margen, como te decía, en ese porcentaje de un 85-90% creo que se ha cumplido. Ahora son expectativas nuevas, queremos seguir manteniendo aspectos de los cuatro años anteriores y renovar, en este caso, otras cosas. Y renovar, pues bueno, ¿en qué te puedo decir? Pues una idea importante que me parece que tenemos que llevar a cabo era el tema de la sede. Creo que la actual sede del Consejo me parece, bueno, que no cumple, en este caso, los requisitos que debía de estar la sede de un Consejo como el de Cádiz. Y creo que sería hora de modificarla. Es un planteamiento que hago en el programa, que todo depende de que los hermanos mayores quieran suscribirlo, o no los quieran suscribirlo, ratificar o no ratificar. Pero creo que ya no es una sede con funcionalidad como debe de ser una sede adaptada a los tiempos. También hay otra serie de modificaciones en ese programa. En el sentido también con el tema de juventud, se han ampliado las características de la juventud y las facetas del delegado que vaya a ser de la juventud. En Caridad seguimos manteniendo las mismas campañas, inclusive intentando que se aumenten esas campañas. Formación también, en el sentido, queremos darle a formación el aspecto de que no solamente sean los cursos que se están impartiendo de obligado cumplimiento por parte del obispado en el seminario, sino también seguir con las conferencias magistrales que se venían dando una por trimestre. Se ha creado un área nueva, el área jurídica y fiscal, que anteriormente no la existía, donde lo que se pretende es darle cobertura a las hermandades. No todas las hermandades tienen esa posibilidad de poder contar con un asesor en ese aspecto y dotarla de ese aseguramiento, tanto jurídico como fiscal, no contable, porque el contable no podía ser, pero sí en gestiones tributarias que se pudiesen tener. Y esas son pinceladas de las que me voy acordando. Y también, bueno, hay otro tema que también le hemos querido en Semana Santa, ¿no? Impulsar la figura del delegado de día. Está un poco que no fuese el delegado de día solamente el que cubría ese día, sino también el impulsarlo con las convivencias, ¿no? Convivencias que creo que son muy necesarias. Retomar, ya que estamos dentro de la Iglesia, retomar esa convivencia, esa confraternidad entre las hermandades, para que cuando haya o existan esos problemas, se resuelvan de una manera más correcta, ¿no? Así que a grosso modo te he dado una pincelada del problema, ¿no? Hombre, sorprende, entre otras muchas cosas, por ejemplo, esa modificación de la sede del Consejo de Hermandades. Una sede que costó mucho trabajo tener, pero sí es verdad que las necesidades de antes no son las de ahora. Y también yo creo que, no sé si en este caso me equivoco o no, pero esos encuentros de hermanos, de presidentes del Consejo de Hermandades en otras capitales de provincias, no sé si también te han permitido ver otras perspectivas y sobre todo cómo se funciona en otros Consejos de Hermandades. No es cuestión de imitar, pero sí es cuestión de ver cuáles son las necesidades reales que se cubren en otros sitios. Eso también te abre un poco la vista, la imagen, ¿no? Es verdad que no tratas de copiar, pero sí es verdad que tratas un poco de intentar mejorar, ¿no? Y yo creo que lo que se está buscando en mejorar las hermandades de Cádiz, cuando se compró aquella sede en el año 94, que se adquirió, cumplían unos requisitos determinados, era un número determinado de hermandades y hoy en día, bueno, pues ni es el mismo trabajo que se hacía en el año 94, con el que se realiza en el 2021, ni son el mismo número de hermandades, ¿no? Y creo, bueno, que se debe dotar de unas instalaciones acorde a esas circunstancias, donde se pueda tener una secretaría, una tesorería, una sala de juntas en condiciones y, bueno, creo que la funcionalidad de ese inmueble la tuvo y creo que habría que aspirar a otras circunstancias que, como te digo, se merece la ciudad de Cádiz, las hermandades y la Semana Santa. Estamos hablando de una nueva ser del Consejo cuando todavía soñamos con un museo de cofradías, ¿no? Es otro de los temas que, no te he dicho, pero que sigo con esa inco, creo que es muy necesario, ¿no? Que Cádiz cuenta con un museo y desde aquí creo que no se entiende cuál es la necesidad. La necesidad de ese museo es súper importante porque eso daría, primeramente pondría en valor el patrimonio artístico de nuestras hermandades que podrían ser expuestos en ese museo y también conllevaría también una fuente de ingresos para las propias hermandades, ¿no? Eso también sería muy importante, que a lo mejor podían dar pie, bueno, pues que las posibles subvenciones si las hubiese municipales, pues tuviesen en cuenta esa aportación que el museo puede traerle a las hermandades. A la vista está que lo cofrada interesa y, de hecho, lo dicen los números, las visitas al Museo Provincial en el mes de febrero eran de mil y pico personas y en el mes de marzo, sin contra de abril, pues subieron a creo que eran casi 20.000 personas, ¿no? Sí, eso lo demuestra la necesidad que la gente está demandando. Con un cierre perimetral, incluso. Del arte sacro, es decir, bueno, tú bien lo has dicho, con un cierre perimetral, que no podían venir gente de Sevilla, de Huelva, del resto de la provincia, perdón, de la provincia de Andalucía y que si vinieron muchísima gente de Cádiz, ¿no?, de la provincia de Cádiz, demuestra que, bueno, el patrimonio que tiene Cádiz es un patrimonio rico, el artístico religioso y, segundo, lo que conlleva esas necesidades, ¿no? Yo creo que eso, como tú bien has dicho, los números demuestran esa necesidad de que Cádiz cuente con ese Museo Cofrade. Un Museo Cofrade que me imagino que se pedirá también ayuda al Ayuntamiento de Cádiz y otras instituciones para que pueda ser una realidad, ¿no? Claro, yo he seguido machacando con el tema, se lo he dicho al alcalde, se lo dije en la primera propuesta del año 2017 y he vuelto a sacar ese tema y ponerlo encima de la mesa en el programa que Dios mediante los hermanos mayores habrán recibido en estos días, ¿no? Y yo no me olvido decir, machacaré nuevamente al Ayuntamiento, machacaré al alcalde porque creo que es un proyecto muy interesante, un proyecto que se quedó aparcado en el año 2013, fue un proyecto que se quedó ahí aparcado. Teníamos la sede, ubicación, plano, etcétera. Lo teníamos todo y creo que es el momento de retomar, ya te digo por esas dos circunstancias, para, permíteme la expresión, vender nuestro patrimonio histórico, artístico, religioso y segundo, por las necesidades que Cádiz tendría con ese museo. Y esa venta de patrimonio histórico, me imagino que en estos cuatro años quedará ya certificado, esperemos, con esa concesión del título o catalogación de la Semana Santa de Cádiz de Interés Turístico Nacional, ¿no? Sí, ya afortunadamente, a pesar de que me había escuchado, creo que estamos en los últimos compases. Afortunadamente, el otro día estuve hablando con la concejala del Ayuntamiento de Cádiz, el señor Amonte, y bueno, toda la documentación está ya en la Junta de Andalucía, esperando que la Junta de Andalucía dé el ok a todo lo que se ha preparado por parte del Ayuntamiento, por parte del Consejo. En el momento que la delegada de Turismo de la Junta dé su ok, esa documentación inmediatamente faltará simplemente ratificar en un pleno municipal la petición y saldrá inmediatamente para el Ministerio de Turismo. Espero y deseo, con todo el cariño, porque son cuatro años que llevamos, y tú bien lo sabes, porque hemos tenido la suerte de contar con tu participación en esa faceta, de que espero y deseo que de aquí a final de año podamos tener ese reconocimiento de la Declaración de Interés Turístico de la Semana Santa de Cádiz. Está costando más de lo que se esperaba en un principio, ¿no? Sí, bastante. Es decir, parece ser, nos ha cogido desgraciadamente un cambio normativo. Empezamos con una norma y a mitad de partido se ha cambiado el régimen normativo de cómo conseguir obtener una Declaración de Interés Turístico. Antes era mucho más fácil, bueno, se han puesto unos listones, unos parangones distintos y eso también ha costado en la tramitación del expediente. Ya te digo, empezamos en el 17 con unas cuestiones y a mitad, ya te digo, me parece que fue en febrero, en marzo del 2020, pues cambiaron las reglas del juego en cuanto, no solamente a aquello que decíamos, bueno, presentar el libro, presentar las noticias, páginas, sino que después se dijo que había que crear una página web, que tuviese un dominio, que el ayuntamiento tenía que presentar unos planes correspondientes de turismo, etcétera, y bueno, se ha intentado, se ha realizado y ahí está hecho, esperando que la delegada de la Junta en Cádiz dé lo que hay, para, reitero, tramitar toda la solicitud a Madrid. Y una pandemia de por medio, ¿cómo ha vivido Juan Carlos Jurado como presidente, ya no en el tema personal, sino como presidente del Consejo, toda esta pandemia que rompe una Semana Santa, rompe una segunda, y que nadie se lo pensaba, claro que iba a poder pasar eso. Yo siempre lo digo, para mí el peor día que me quedará marcado en el ámbito de Cofrade fue ese 14 de marzo del 2019, fue un día muy malo y bueno, afortunadamente, pues hemos podido sacar la Semana Santa del 2020, la sacamos, fue la Semana Santa de la tecnología, porque todo aquello que no podíamos salir nos dio lugar a reinventar y acercar las hermandades a través de los medios tecnológicos y audiovisuales, y bueno, las hermandades dieron el doble pecho y en el año 2021 nos hemos vuelto a reinventar. Hemos reinventado una Semana Santa distinta también, que nos hacía muchísimo tiempo que no estamos acostumbrados, y era bueno que la gente podía haber visitado a sus titulares, podía visitar las iglesias, cosa que en el 2020 no se pudo hacer y que en el 2021 se ha realizado. Y eso también demuestra que las hermandades estaban vivas, que la gente necesita de la religión, que la necesita de nuestras imágenes, y bueno, la prueba la tenemos las visitas que se han realizado, no solamente al museo, como tú bien has dicho, sino también a las iglesias durante la Semana Santa con esas colas que durante los días principales de nuestra Semana Mayor se podían ver en algunos templos. Juan Carlos, la pandemia nos ha cambiado, en este caso me imagino que también habrá cambiado tu concepto de Semana Santa. Esperemos que la del 2022 sea la Semana Santa del reencuentro con la calle, pero ¿cómo te planteas ahora la Semana Santa, después de la pandemia? Pues ahora mismo no sé decirte qué Semana Santa nos podemos encontrar. Yo espero que la Semana Santa que nos encontremos en el 2022 sea lo más parecido a la normal. Es verdad que la permanente que tome posesión a partir del día 23 tendrá que empezar a trabajar y tendrá que empezar a trabajar con distintos planteamientos, tendrá que empezar a trabajar con el planteamiento de que estamos en una circunstancia de normalidad, como si no estuviésemos en una circunstancia de normalidad. Entonces habría que ver qué carrera oficial se puede tener, qué aforo podíamos tener en esa carrera oficial, qué podíamos tener en esa carrera oficial y cómo la podíamos desarrollar. Yo creo que eso es importante y uno de los primeros trabajos que debe tener la permanente será sentarse con el ayuntamiento, ver, para que después de esas reuniones el Pleno de Hermanos Mayores, a través de la comisión de Semana Santa, empiece a trabajar en esa Semana Santa del 2022, que yo espero y deseo y rezo por que sea la de la más normalidad. La Semana Santa del 22, que será un poco herencia de la del 20, con esa ampliación de los palcos en San Juan de Dios, pero me imagino que con nuevas ideas y con ideas sobre todo de consolidar por fin la carrera oficial. Ese es otro tema, se escribe trabajar, se estaba trabajando, bueno, nos quedamos a mitad de camino, como tú bien has dicho, con la carrera oficial que estaban pendientes de los palcos de Catedral, los palcos de San Juan de Dios, y bueno, la idea nuestra es seguir trabajando, seguir avanzando en carrera oficial, seguir adaptando la carrera oficial a las necesidades de las hermandades y también en el sentido a las necesidades también del público que asiste, porque tenemos que conjugar tanto las personas que están en la carrera oficial como las hermandades. Y bueno, se está trabajando o hay un proyecto de trabajarse en ver cómo se remodela esa carrera oficial. ¿Y cómo se remodela? Porque hay gente, o bastante gente, que parece que le gusta el nuevo modelo, pero parece que lo que no queda muy claro es el inicio de la carrera oficial e incluso el final. El medio, el pasar por el ayuntamiento, por la plaza de San Juan de Dios, parece que sí gusta, pero a lo mejor quizás la polémica, por decirlo de alguna manera, está en el inicio y finalizar en palillero. No sé, tú sabes que eso es como los partidos de fútbol, hay 350 entrenadores o 450 entrenadores, como se suele decir, pues con la carrera oficial lo mismo. Yo creo que la idea que se tiene es trabajar, bien sea en el principio o en el final, lo que sí es necesario es un poco reorganizando. Nadie en el año 2017, cuando se planteó esta historia, pensaba que en el 2018 íbamos a tener esa carrera oficial, eran todo dudas. Bueno, poco a poco se ha ido consolidando, han sido dos años, tenemos que seguir mejorándola, para eso está muy claro, es otro de los proyectos que van en ese programa de trabajo, en seguir modificando y seguir adaptando esa carrera oficial. Que puede ser al principio, pues sí, o puede ser al final, pues bueno, eso lo dirán primeramente las cuestiones técnicas y después, digamos, la Comisión de Semana Santa. Entre las nuevas figuras que se ha creado en el Consejo, aparte de impulsar ese delegado del día, está esa área jurídica y fiscal. Ha quedado claro que si una hermandad, o en este caso un Consejo de Hermandades, no está regulado, no se puede acceder a determinadas subvenciones. Afortunadamente, el Consejo de Hermandades, si lo está, puede acceder a esas subvenciones de la Junta de Andalucía y entiendo que la idea es asesorar y sobre todo llevar en el mismo camino al resto de hermandades y cofradías para que hagan lo mismo, para que todas entran dentro de ese régimen fiscal. Nuevamente, en el Pleno de Hermandades de Cádiz, casi en un 98,1%, casi todas están en una situación de regularización de inscrita en el registro de entidad religiosa. Creo que quedan, me parece, dos hermandades. Bueno, y es enseñar ese camino y aprovechar y decir, bueno, que si todos estuviésemos en el mismo barco, en cuanto a ese sentido de fiscada o jurídico, conseguiríamos mucho más en ese aspecto. Y eso es lo que se trata, darles respaldo de que, como te decía antes, hay hermandades que sí pueden permitirse el hecho de tener un asesoramiento fiscal o un asesoramiento jurídico, bien porque lo tengan en su propia Junta de Gobierno o bien porque puedan contar con un asesoramiento externo y la idea es que, si aquellas hermandades que no, pues que el Consejo le pueda prestar a través de su asesor jurídico y del asesoramiento fiscal que tenemos contratado esa prestación de servicio a las hermandades. Creo que en el mundo que nos vamos viviendo y en el mundo que nos vamos adaptando, creo que es necesaria esa regulación. Hasta en el propio Consejo creo que, bueno, si no hubiésemos tenido toda esa faceta de las personas que nos habíamos dedicado al mundo jurídico anteriormente a la regularización del Consejo, no tendríamos hoy esa declaración reconocida de personalidad jurídica, no hubiésemos podido adoptar a una serie de subvenciones, como tú bien has dicho, porque creo que dentro de la diócesis de Cádiz y de Ceuta, el único Consejo con personalidad jurídica que hay en la diócesis es el de Cádiz. Y, bueno, gracias a ese trabajo y yo creo que hay que seguir por esa misma línea y en ese mismo trabajo. ¿Y por qué línea se va a seguir el corpus, la celebración del corpus? Bueno, pues la idea es verdad que a lo mejor este año hemos estado un poco más apáticos en el sentido en cuanto a la celebración, un poco movidos por el hecho de que, bueno, el año pasado tuvimos una dinámica en ese aspecto, este año con la pandemia que si nos podíamos reunir no nos podíamos reunir, empezamos un poco más tarde, pero la idea también del corpus es seguir trabajando, crear una comisión en la que estén integradas las hermandades sacramentales, en este caso, adscritas a gloria, y también en ese aspecto seguir trabajando, seguir trabajando y seguir mejorando. Este año, bueno, es verdad, reitero que a lo mejor hemos estado un poco apáticos, pero dentro de esa apatía creo que, bueno, se han realizado actos que otros años no se habían realizado o no se habían llevado a efecto, ¿no? Y es seguir trabajando por ese corpus. Esperemos que el año que viene con la normalidad, pues bueno, pueda participar un mayor público, se pueda sacar la custodia y podamos venerar a nuestro Jesús en las calles. Nos hemos quedado con un corpus a media, ¿no? Sí, yo te digo que puede ser un poco, bueno, como lo tenemos, ya lo teníamos planteado un poco del año pasado, podemos adaptarlo y bueno, no ha habido apatía porque hemos tenido otra reunión en la comisión, pero sí quizá un poco que hemos encajado algunas figuras que a lo mejor del año o de otros años y que a lo mejor en este ejercicio pues pueden haber sido de otra manera. Desde mi punto de vista falta a lo mejor eso no en las calles, altares, haya pandemia o no haya pandemia, vida de corpus en la calle. Quizás sí, bueno, desde el consejo, como tú bien sabes hemos promovido el hecho de las balconeras, en este caso para corpus, intentamos poner en práctica ese concurso de escaparates en la ciudad. Nos hemos encontrado, lo digo así, nos hemos encontrado patrocinador que haya querido patrocinar ese evento y bueno, tenemos un año para empezar a trabajar o tienen un año para empezar a trabajar en lo que puede ser el Corpo del Año 2022. Juan Carlos, yo sé que es un tema espinoso, lo he dicho al principio, nos queda un poco un minuto, tampoco te voy a dar mucho tiempo a que hables del tema, pero sí es verdad que los hermanos mayores han solicitado un pleno extraordinario para un poco no aclarar la situación del cabildo del huerto, que hay que diferenciar lo que está pasando, sino cómo las hermandades están un poco perdidas dentro de su propia organigrama o de su propio funcionamiento cuando desde el secretario de Césano se emiten decreto sin razón alguna. Vosotros como órgano protector de las hermandades tenéis que estar con ellos. ¿Cómo se plantea el Consejo todo esto que está pasando? Porque digo, no es el hecho del cabildo de oración en el huerto, hay que diferenciar una cosa con la otra, es el hecho de dictar normas cuando la norma ya estaba dictada. Claro, es que es una regulación muy difícil, yo comprendo en el mundo jurídico ya te digo que es súper difícil porque desgraciadamente la ley siempre va por detrás de la realidad en ese aspecto. Entonces, tienes que ir adaptando conforme van surgiendo temas, tienes que ir adaptando esa norma a la realidad. Bueno, yo quizás a lo mejor bajo mi punto de vista la norma le faltaba algún matiz que en su momento no se vio o el legislador en aquel instante no lo concibió y bueno, se ha ido adaptando. A lo mejor puede ser que esa necesidad no fuese en estos momentos tan necesaria de haber lanzado esa interpretación o quizás entender el órgano que lo emite que sí era necesario. para ese sentido hay gusto para todo el mundo. Quizás ya te digo que bajo mi punto de vista a lo mejor no era el momento más adecuado en sacar la norma o a lo mejor ellos entendieron que sí. Pero bueno, es verdad lo que te he dicho anteriormente, la norma es una norma que el que elegirla tiene que ir conforme va pasando. Te pasa en el derecho civil, en el derecho penal. Estamos hablando de un delito. Cuando se está viendo en la vida social que se está cometiendo ese tipo de delitos hacemos la modificación del código penal. En la norma eclesiástica en este caso canónica va pasando lo mismo. Sí, pero en este caso aunque las hermandades pertenezcamos a la Iglesia Católica tampoco se puede uno estar pendiente de lo que decida en este caso un delegado episcopal por determinadas circunstancias y en un determinado momento que es mucha casualidad. Por eso digo que yo se lo he expresado y lo digo aquí y se lo he dicho en el manifestado al delegado y le he dicho que a lo mejor no era el momento adecuado de sacar esa norma. Es una opinión mía personal en ese aspecto. El delegado y la Junta Ejecutiva del Secretario habrán entendido que era el momento o la necesidad de... Y bueno, lo único que queda es respetar la decisión en este caso. No queda otra. En ese aspecto respetarla y bueno, que la norma se aplique cuando se tenga que aplicar. ¿Ven lógico entonces que los hermanos mayores pidan un pleno extraordinario? Bueno, yo creo que ellos están en su perfecto derecho. Es decir, nadie le puede coartar y además está perfectamente recogido en el Estaduto Base. Yo creo que desde el primer momento lo más necesario es el diálogo. Para mí en la vida siempre es importante el diálogo será por deformación profesional, por una deformación profesional. Creo que es importante sentarse, hablar y que se puedan entender que los hermanos mayores presen cuál es su sentido, que se recoja y que por parte de los órganos correspondientemente de la Iglesia manifieste lo que tenga que manifestar. Yo creo que el sitio más democrático que se puede hacer o lo único que uno puede ser democrático es hablando y entendiéndose. Te vas a despedir de la primera legislatura tremendamente. Me voy a despedir muy bien. No sé cómo empezaremos la segunda si la empezamos pero ahí estamos. Esperemos que sí, respetimos que... todo depende de lo que pase el día 23 de junio. Claro, en teoría los hermanos mayores tienen que votar y que hay una mayoría. Claro, que hay una mayoría y bueno, yo, el lema de mi campaña es lo que he pedido en el programa de trabajo es unidad, unidad de los hermanos mayores porque creo que esa unidad que se trasluza o que se traslade al pleno es importante porque no podemos olvidar que si los 36 vamos unísono seremos mucho más fuertes no solamente antes de las instituciones sociales sino de cualquier tipo de institución y yo creo que el presidente que salga o en este caso si salgo yo me gustaría que fuese por unanimidad. Creo que eso le daría un respaldo muy importante a la institución y al pleno. Juan Carlos Grado, muchísimas gracias por atendernos. A ti como siempre, Maite, y que me llore tu voz. Sí, la voz y esperemos que el día 23 todo vaya bien. Esperemos. Es lo importante. Muchas gracias. Pues con ustedes ya nos vamos a emplazarles a la segunda parte porque tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, ese curso cofrade que se ha realizado por parte del Obispado para juntas de gobierno y que Manuel Busto pues nos va a dar un resumen de lo que ha sido y de lo que será el próximo año. Pero eso será después de la publicidad. Y seguimos este domingo en La Levantada y ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto porque como ya saben estamos en el mes de junio se empiezan a clausurar cursos y sobre todo se empieza a abrir la matriculación de otros para el mes de septiembre y entre ellos está el que realiza desde el año pasado el Instituto Diosesano de Teología de Cádiz y Ceuta. Unos cursos que además como ustedes saben desde el año pasado se convirtieron en obligatorios para los hermanos que pertenecen a las juntas de gobierno para pasar esa formación que yo creo que es tan necesaria para llevar ese día a día de una cofradía. Por eso queremos hablar con su director Manuel Busto que nos dé un poco el análisis de lo que ha sido el curso este año y lo que nos separa el curso que viene. Manuel Busto muy buenas tardes y encantado de tenerle a la levanta de nuevo. Muy buenas tardes. Pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque está mal que yo lo diga porque soy el director pero es que es una realidad ¿no? Siempre entramos en el curso pasado con una cierta incertidumbre porque era el primer año que poníamos en marcha para las cofradías pues estos cursos y la verdad es que han respondido muy bien. Han respondido pues magníficamente más de lo que nosotros esperábamos en un principio lo cual es buena señal de que los cursos han resultado y sobre todo porque el balance ha sido positivo. En realidad los cofradías con los que hemos hablado pues se encuentran satisfechos contentos de haber venido y bueno yo creo que eso es la mejor noticia que podemos tener en cuanto al curso digamos reglado que había habitualmente antes de los cofrades pues la verdad es que también hemos mantenido digamos tanto en San Fernando como aquí en Cádiz pues un número de asistentes importante es decir en torno a los 30-40 en cada uno de los cursos y por consiguiente pues también se puede decir que en ese sentido hemos tenido éxito. La verdad es que es muy curioso cuando desde el Obispado se anunció este curso la necesidad de hacerlo por parte de los cofrades algunos un poco se quedaron asombrados pero realmente era necesario que en este caso el cofrade estuviese formado más allá de bueno de su aproximación a la iglesia y de su día a día con las cofradías ¿no? Efectivamente yo tanto es así que el año pasado cuando comenzaba el curso pues estuve en San Fernando para hablar con los cofrades y llenamos el salón de actos del Palacio de Congresos yo fui con un cierto temor porque iba solo ante el peligro me van a brear aquí cuando yo les diga lo de los cursos aunque estaban sobre aviso del tema pues van a decir que bueno que es eso de tener que hacer los cursos de que bueno porque para ser de las juntas de gobierno había que pasar por ahí etcétera pero la verdad es que también me quedé sorprendido porque bueno quitando alguno que bueno pues un poco alzó la voz diciendo que bueno que podían hacerse de otra forma pero la mayoría de los cofrades que eran numerosos que estaban allí pues la verdad es que en fin asintieron de que los cursos eran buenos el hacerlos como está usted diciendo de la misma forma la necesidad de en fin de profundizar un poco más en la fe así que ya digo en ese sentido pues bueno parece que ya este año el asombro ese inicial pues ha pasado y yo creo que podemos afrontar este curso con unas expectativas bastante buenas incluso superando las anteriores porque este año ya empezamos el segundo curso también el año pasado fue el primero son durante cuatro años los que tienen que estar digamos los cofrades pero ya digamos que hemos pasado el rubicón hemos pasado el año inicial un año inicial Manuel además complicado porque era yo creo que la era post-covid con videoconferencias con clases presenciales con distancias de seguridad también se han adaptado un poco ustedes a todas las nuevas tecnologías un poco de manera forzada pero la verdad es que ha sido también muy práctico pues sí la verdad es que tengo que decir que fue otro de los retos que teníamos porque claro ninguno somos expertos en este tipo de nuevas tecnologías sobre todo los que tenemos ya cierta edad y bueno al principio pues nos planteamos bueno cómo vamos a hacer esto además este año que tenemos más sedes y más gente cómo lo vamos a llevar a todos y bueno pues nos hemos puesto un poco al día como hemos podido y al final las cosas han salido razonablemente bien hemos tenido que hemos contado con la ayuda de los propios profesores que muchos de ellos pues ya estaban acostumbrados previamente de cuando la pandemia pues de transmitir las misas y transmitir los actos litúrgicos a través de las pantallas y en esta ocasión bueno pues teníamos un cierto aprendizaje y ellos nos han ayudado mucho si no esto hubiera sido imposible luego también el jefe de estudios que tenemos que es un jefe de estudios pues también que en fin podríamos decir en términos coloquiales muy apañado para este tipo de cosas que también nos ha sacado de muchos apuros así que al final pues todos aquellos que no podían venir por las circunstancias que fuera pues han podido recibirlo online incluso recibirlo embotellado como se dice en términos periodísticos para poderlo seguir y bueno eso ha sido pues otra otra de las ventajas que hemos tenido y este año pues vamos a seguir un poco ya con la experiencia acumulada del año pasado pues vamos a seguir manteniendo la misma tónica en principio es decir presencial y también online Manuel es cierto que el curso se ha celebrado como si fuese un curso escolar para que nos entendamos y han sido muchas las materias que se han planteado durante este año que han aprendido o que han podido conocer los cofrades y no cofrades que han participado en este curso no solamente de la religión cristiana sino del día a día de nuestra de nuestra religión no de nuestras creencias si bueno el día a día es digamos un compromiso que tenemos todos los católicos pues en fin porque es donde realmente tenemos que poner en marcha pues lo que lo que es nuestra fe es decir la fe no se para quedarse en el ámbito teórico puramente sino que luego está el día a día está la práctica donde se nos pone a prueba entre comillas para bueno probar esa fe en situaciones pues difíciles no solamente pues personales sino a veces familiares de trabajo y los tiempos los tiempos presentes que duda cabe que dan mucho de sí en ese aspecto vivimos unos tiempos complicados como todos sabemos donde la fe quizá se pone mayormente a prueba que en otras ocasiones bueno pues yo creo que en ese sentido los cursos que han recibido en los distintos aspectos los formativos pues les han servido mucho pues para profundizar un poco más reflexionar sobre esa fe y también pues moverse en el mundo actual donde hay que dar razón también de la fe es decir no basta simplemente con la fe del carbonero a veces muchas veces en las cofradías pues se ha tenido la costumbre bueno pues que bastaba simplemente pues que asistir a los actos litúrgicos y las procesiones para de alguna forma con eso salir al ruedo de la vida pública y no nos dábamos cuenta de que los retos cada vez son mayores en ese terreno de que ya no vivimos una sociedad cristianizada aunque tenga pues unas raíces ondas en el cristianismo y que por lo tanto hay que dar razón de la fe y hay que dar razón de la fe con obras pero también con la razón es decir con argumentos y yo creo que los cursos en este sentido han ayudado dentro de las materias que han abarcado obviamente pues han ayudado a precisamente a eso a poder responder mejor digamos de la fe en la que uno cree Manuel y además se abre una puerta yo creo en los laicos para conocer y profundizar yo creo en la formación de estudios teológicos que muchas veces los laicos no nos ponemos a pensar o no nos ponemos a profundizar más allá de como usted dice de asistir a nuestros cultos de ir a un domingo a misa de asistir a un prefecto pero nunca nos ponemos a pensar en la profundidad en la teología que tiene nuestra religión ¿no? Sí ciertamente es así yo creo que yo creo que los cofrades en estos momentos cada vez van tomando más conciencia de la necesidad de este tipo de formación que además esos conocimientos teológicos que reciben aparte de conocimientos prácticos pues yo creo que son hasta bonitos es decir que muchos han encontrado en los cursos pues algo que ellos desconocían pensaban que en algunos casos iba a ser pues un poco rollo ¿no? de que demasiada teoría de que no iban a llegar a abarcarlo pero luego cuando han empezado a ir a los cursos han juntado con otros compañeros hemos tenido la suerte de profesores también muy didácticos ¿no? que están acostumbrados también a hablar al público porque muchos de ellos son sacerdotes que tienen digamos tienen parroquias a su cargo que están acostumbrados a hablar con los fieles a la mentalidad normal del feligres medio y por consiguiente pues han descubierto que no era tan aburrido aquello sino que al revés se les abre digamos como usted bien ha dicho se les abre un poco digamos el horizonte ¿no? y ven mucho más allá de lo inmediato ¿no? de lo que bueno vemos si estamos viendo una cruz o estamos viendo una imagen pues nos quedamos ahí en la belleza de la imagen en la belleza de la cruz o en los aspectos digamos externos pero cuando recibimos estos cursos nos damos cuenta lo que hay detrás de todo eso ¿no? ¿por qué está ahí? ¿por qué lo utilizamos? ¿por qué en determinados momentos digamos de la liturgia pues aparece un velón o aparece pues una imagen determinada o aparece pues que dio el famoso incensiario bueno pues todo eso tiene su razón de ser la iglesia lo ha ido de alguna forma incorporando digamos a su vida cotidiana a su vida eclesial bueno pues porque y le ha dado un significado y ese significado es el que muchas veces se nos ha olvidado hemos seguido con la práctica pero lo que había detrás pues se nos ha ido y estos cursos de alguna manera han profundizado en ese sentido de poner ante la vista del alumno pues bueno el sentido último que tiene todo eso yo creo que en ese sentido pues ha sido positivo también Manuel yo creo que este curso también ha servido sobre todo para los cofrades para que bueno los actos litúrgicos que normalmente se tienen tanto en los cultos internos especialmente las funciones principales tengan ahora pues ese formato litúrgico que tienen que tener que muchas veces antes entre comillas se metía la pata por desconocimiento y ahora con este curso de formación que hay que recordar que son cuatro años de curso pero con estos inicios pues se ha conocido mucho más o al menos de manera más profunda la liturgia si efectivamente la liturgia tiene un simbolismo muy fuerte en las cosas que se hacen a lo largo de los actos litúrgicos a lo largo de las misas no son simplemente cosas buenas continuamente imitarlos hacer las cosas que hacemos siempre a veces sin saber el sentido profundo que tienen los cursos permiten de alguna manera han permitido pues hacer ver al asistente de que no es solamente lo que aparentemente aparece sino que hay detrás pues toda una simbología que hay una teología profunda y eso pues ha permitido yo creo que la gente a la hora de hacer estas celebraciones pues no sepa lo que está haciendo y que sobre todo pues cosas que antes se hacían que efectivamente pues estaban mal hechas por desconocimiento pues se puedan subsanar yo creo esto es un aspecto también positivo sobre todo porque la liturgia tiene una importancia excepcional y no solamente las misas sino que es todo es digamos las salidas profesionales lo que son los besamanos los besapiés en fin todas las cosas que habitualmente componen la vida de una cofradía saber que hay detrás de todo eso es muy importante y se evitan muchas tonterías a veces que sin saber pues se hacen muchas tonterías como usted dice sobre todo dándole más valor a ese culto interno hay que recordar que todavía tenemos ese decreto por parte del obispado que no es que no permita pero sí que de momento no se aconseja salir a la calle con imágenes profesionales en este caso durante este año lo que nos ha permitido también es un poco conocernos a nosotros mismos y sobre todo conocer la vida de hermandad dentro de la propia iglesia no dando como acto principal aunque un poco lo sea esa salida procesional a la calle que en el fondo también estamos en falda Sí, yo creo que a todos nos hace mucha falta la convivencia a veces solamente nos reunimos cada vez que hay un acto concreto litúrgico una procesión pero muchas veces efectivamente somos unos grandes desconocidos fuera digamos de ese momento pues no hay nada o hay poca cosa y qué duda cabe de que el hecho de algunos cofrades lo decían el hecho de haber ido a los cursos por ejemplo nos ha permitido al convivir durante dos horas a la semana durante un curso entero durante un año entero y eso nos ha permitido a mí conocernos mucho mejor hablar entre nosotros porque claro no es solamente el momento en que se asiste a la clase sino que es también luego posteriormente el momento de la entrada de la salida y eso pues da un conocimiento igual que ha pasado pues con el hecho de que las procesiones a veces no hayan podido salir dentro de lo malo que pueda ser eso porque todos deseamos evidentemente que las procesiones puedan salir pero es verdad que también muchas veces ha habido que hacerlo más al interior y eso también nos ha permitido el vernos el estar juntos el hacer las cosas juntos que otras veces pues no lo podíamos hacer porque estaba todo más exteriorizado la salida procesional o el acto litúrgico que se tratara así que eso yo creo que también ha sido una ventaja Manuel ahora se abre otra vez se place inscripción hasta el mes de septiembre otra oportunidad para los cofrades que no hicieron el curso para apuntarse y bueno y también para las personas que lo han hecho este año que sepa que tiene una continuidad que los cuatro años hay que hacerlo claro efectivamente son cuatro años entonces este año pues muchos se pueden apuntar ya al segundo curso incluso aquellos que el año pasado pues hicieron solamente una parte pueden también incluirse dentro de este segundo curso y durante cuatro años pues van a estar recibiendo pues una serie de enseñanzas que yo creo que les van a les van a motivar en última instancia porque ya digo que siempre tenemos una cierta reticencia inicial pues a meternos en más cosas todo el mundo estamos es verdad que estamos todo el mundo muy cargados de trabajo de todo tipo de cosas pero que duda cabe que una vez que luego entramos una vez que nos en fin nos reunimos con otras personas que podemos hablar que podemos aprender ¿no? y notar como vamos avanzando y progresando eso nos da ánimo nos anima y yo creo que bueno pues muchos de los que no conocían los cursos del año pasado por lo que fuera porque no se quisieron incluir no pudieron o lo que sea pues este año se van a sentir van a sentir lo mismo que sus compañeros cofrades no pues la satisfacción de compartir con otros digamos estas enseñanzas y los que están ya los que el año pasado pues terminaron su curso correctamente pues este año van a seguir digamos en la misma línea en la misma trayectoria y ya pues beneficiándose de los mismos que se beneficiaron con asignaturas diferentes el año pasado Manuel y después de este curso de este primer año hemos hablado un poco de lo que han conocido los cofrades de lo que han aprendido pero desde el instituto que han visto que se puede mejorar de cara al próximo curso que se puede incluir o con el tiempo bueno se puede ir añadiendo bueno la verdad es que en este curso nuevo pues tenemos que mejorar todo el tema tecnológico porque se puede mejorar todavía más el año que viene también el tema de la difusión se puede mejorar también la difusión el año pasado como nos cogió un poco precipitadamente y con las circunstancias tan especiales que vivimos pues bueno en vez de llegar más lejos pues tuvimos que quedarnos en fin más cortos eso creo que también es mejorable yo quiero tener también pues eso hacer un balance con los cursos con la gente de los cursos para ver que ellos también me digan todavía no hemos llegado a ese momento porque todavía no se ha hecho la entrega final de diplomas pero también será un momento pues también para que ellos expresen en fin pues como han vivido qué dificultades han encontrado para que también se puedan solucionar un poco el tema y luego abrir por último abrir también los cursos en algunos centros en algunos sitios donde este año pues no han podido realizarse por ejemplo en el caso de Chiclana Chiclana queremos pues un poco darle fuerza porque Chiclana es siempre normalmente cuando se han planteado cosas ha respondido bastante bien tenemos ahí digamos un potencial cofrade importante y queremos también pues eso mejorarlo y llegar también a la este año hemos llegado pero no del todo a lo que es el campo de Gibraltar hay que pensar que este diócesis es una diócesis muy dispersa y que tiene que llegar a muchos sitios y sitios que están muy distantes uno de los otros no es una diócesis concentrada donde en la capital todo esté sino que en realidad tenemos varias capitales dos capitales la del campo de Gibraltar que también de alguna forma articula todo un entorno y luego la de Cádiz evidentemente tenemos que llegar también ahí en ese campo de Gibraltar que lo tenemos un poquito desgraciadamente abandonado sitios ¿verdad Manuel? ¿eh? ¿y cofrades hay en todos sitios? tanto en el campo de Gibraltar sí, sí, bueno cofradías por supuesto cofradías ahí tenemos en fin como se dice vulgarmente para dar y tomar somos una diócesis muy rica como muy rica en cofradías en hermandades y bueno eso es una cosa que merece la pena como se dice ahora poner en valor revalorizar y darle su importancia y pueden hacer una colaboración preciosa no solamente a los cursos sino digamos a la vida eclesial en general la verdad que yo creo que por parte del Obispado fue muy buena la iniciativa en este caso por don Rafael y por usted de iniciar estos cursos que yo creo que eran necesarios porque para formar parte de una Junta de Gobierno no solamente hay que tener el amor a los titulares que hay que tenerlos por supuesto sino que también la persona que forma parte de esa Junta de Gobierno necesita una formación que es necesaria y vital para ese día a día dentro de la cofradía claro eso es como si un profesor llegara a dar clases y no había hecho la carrera es decir yo creo que bueno nosotros tenemos que aprender es decir todos todos tenemos que aprender no quiero decir con esto que sean solamente los que van a formar parte de la Junta de Gobierno yo creo que la vida del hombre como muchas veces se dice pues es un proceso continuo de aprendizaje siempre tenemos cosas nuevas que ver pero claro en el caso de una persona que va a ocupar un cargo directivo pues con mayor motivo porque tiene que saber muy bien es decir lo que es la base el fundamento que ha hecho posible que la cofradía exista es decir la cofradía existe no solamente pues para tener una presencia en la calle sino también para una labor eclesial evangelizadora importante y para evangelizar hay que saber es decir qué es lo que creemos eso es fundamental no solamente vivirlo sino también saberlo expresar como he dicho anteriormente y saber cuando una cosa se hace mal o cuando una cosa no es correcta o cuando una cosa pues no se ignora pues también tener conocimiento de ello pues para poder orientar a los demás a los que no están en la Junta Directiva Pues Manuel le agradecemos que nos haya atendido en esta semana en la levantada recordar que para quien quiera inscribirse tiene la página web de los Vispados donde puede hacer ese proceso online y bueno yo creo que muy pronto volveremos a hablar para dar la bienvenida a ese nuevo curso cofrade Pues sí yo creo que va a ser en fin como el año pasado que nos vamos a sorprender con el número de los asistentes y eso invitarles yo también pues como usted ha hecho a que se inscriban que tienen tiempo todavía no hace falta que lo piensen excesivamente y que tampoco y que se van a alegrar van a cuando asistan a los cursos y ven a los otros compañeros cofrades de otras cofradías se van a alegrar entonces que merece la pena el curso vale muy baratito o sea que tampoco van a tener que hacer un desembolso en lo que vale tomarse unas cervezas con un par de tapas en la calle y nada más yo diría que incluso menos y bueno se les va a dar la facilidad posible que podamos para que puedan asustir o bien por online o bien mixto o bien presencialmente que es lo ideal que vayan presencialmente ya tenemos las garantías este año lo hemos hecho y gracias a Dios no hemos tenido que sepamos ningún caso de ninguno que haya contraído la enfermedad ni que se la haya contagiado a los otros o sea que animarse eso también es una suerte y algo muy positivo Manuel muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y a ti en particular por esta entrevista gracias pues después de conocer bueno el Instituto de Teología de Cádiz y con ese curso cofrade como les decimos es necesario para pertenecer a una junta de gobierno les vamos a decir adiós y lo vamos a hacer pues con un vídeo que la semana pasada se nos quedó muy cortito pero queremos que recuerden el Corpus de los años 80 y principios de los 90 por eso nos despedimos esta semana recordando el Corpus de Cádiz el Corpus de Cádiz ¡Gracias! Corpus de Cádiz Corpus de Cádiz Uomino Corpus de Cádiz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.